hola qué tal cómo están mis queridas amigas y amigos bienvenidos a este su canal hazlo con chela donde les presento vídeos de diferentes temas y hoy les quiero presentar una receta de un pastel de espinaca este pastel de espinaca lo voy a preparar con hojas de hojaldre en mi caso hoy lo voy a hacer con hoja de hojaldre o masa de hojaldre que he comprado lista en el supermercado si usted quiere comprarla bien la compra y si no usted prepara su masa de hojaldre y va a quedar igual de rica igual de espectacular como si compráramos la masa ya lista bueno quédense conmigo y vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos ya dios 7 ya deos 8 reos 10 más reos 10 reos de reos ahora a sofreírlas, bueno aquí he puesto mi cazuela, le agrego aceite y le agregamos la cebolla mientras sofreímos la cebolla voy a ir picando las hojas de espinaca mire les quería mostrar que aquí hay uñitas que me han salido con el tallo largo yo no le quito ese tallo largo, así me hubieran venido con el tallo bien largo las hojas yo utilizo también el tallo, lo pico bien como picar las hojas y también lo uso igual agarro el puñadito, lo aprieto aquí voy a ir poniendo aquí las que estoy picando mire más o menos el tamaño que van quedando de todas maneras estos son unas hojas grandes así va quedando vamos a agregarle los aliños yo aquí estoy usando ajo en polvo pero si usted tiene ajo el fresco le pasa también muy bien hasta mejor todavía bueno aquí le vamos a añadir las espinatas vamos a mezclar ahorita ustedes ven como va reduciendo el volumen voy a estar acá unos 5 o 6 minuticos hasta que ya ella haya bajado bastante el volumen y apago y dejo enfriar aquí también la puede probar si ya está está bien de sal o pimienta el sazón a su gusto bueno ya pasaron 7 minutos le voy a apagar y lo voy a dejar ahí hasta que se me enfríe y antes de echarle el queso le voy a sacar un poco del líquido que le haya quedado pero por ahora lo dejo aquí reposando y 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 al huevo no le he hecho sal, no le he hecho condimentos porque ya tiene suficiente condimento las espinacas ahorita vamos a empezar con el rollo de la masa de hojaldre le ponemos la espinaca miren no la voy a extender bien pero voy a dejarle aquí como un centímetro, centímetro y medio a cada lado para poder que cuando le ponga la otra tapa encima queden pegaditos el queso, como ya le dije este queso se puede desbaratar así no tengo necesidad de rayarlo el queso usted puede utilizar cualquier queso hay uno que se llama requesón o el queso costeño yo aquí no tengo la posibilidad de utilizar esos quesos y entonces cuando hago esas recetas que necesito esa clase de queso utilizo casi siempre este que es un queso de cabra que es muy bueno también ahora le voy a poner la otra capa de la masa de hojaldre de la masa de hojaldre mira aquí es donde trato de pegarlas para que no se nos vaya a salir el relleno bueno así ya lo tengo selladito con un tenedor le voy a hacer huequitos por todos lados ahora voy a batir el huevo le paso el huevo con una brochita mire si usted quiere barnizarlo con el huevo completo batirlo y barnizar porque le da pues un color más amarillito el color de la yema yo no lo hago porque a mi no me gusta el olor cuando bato el huevo completo bueno mire este poquito lo dejo porque este pastel después lo vamos a voltear para que se cocine también y se dore por la parte de abajo bueno aquí ya lo barnizamos entonces la mantequilla es una cucharada de mantequilla pero una cucharada cuando está fría así derretida pues es mucho mucho más voy a echarle unos poquitos así y también reserva un poquito para cuando volviera a otro lado y aquí donde le he hecho las semillitas de sésamo las semillitas de sésamo porque le dan un sabor chévere esto y si usted quiere usar cualquier otra semilla también puede echarle como semillas de girasol así cualquier semilla que usted le guste o hay unas semillas también de pimienta negra que se le echan y pero son picantes también en buen sabor pero son muy picantes entonces por eso no las uso bueno mire así lo tengo y así lo llevo al horno lo voy a tener más o menos 20 25 minutos lo tengo a 180 grados cuando ya lo vea que está bien de color lo saco y lo volteo bueno entonces para el horno como ya les dije a 180 grados y lo voy a poner 20 minutos pero de todas maneras yo me estoy fijando si está bien de color para sacarlo aquí ya pasaron los 20 minutos ya pasaron los 20 minutos mirelo como está ahorita lo voy a voltear ah mamá, hay diseños de cosas de genocitos no, no, no es bure es parecido, se ve pero es que el bure lo hago así redondo ajá ok Entonces mire como queda a este lado que todavía la masa está cruda. Voy a hacer lo mismo que el otro, le hago huequitos. Lo mismo, barnizo con el huevo. Le he hecho un poquito de mantequilla, aunque esta capita ya casi no necesita, pero se la he hecho. Y las pepitas de sésamo. No, semillas de sésamo. Pues no son semillas, porque si fueran semillas era que se pudieran sembrar y nacieran. Esa es la semilla, pero si yo siembro estas pepitas de sésamo no me van a nacer. Entonces por eso no le digo semillas de sésamo, sino pepitas de sésamo. Y lo voy a llevar al horno también cerca de 20 minutos, pero yo lo saco a cuando ya vea que está listo. Uy no veo nada, se me ahumaron los lentes. Mire como ha quedado este pastel de espinaca. Voy a dejar que se enfríe un poquito para partirlo. No voy a esperar que se enfríe, porque tengo aquí a mi hijo detrás diciéndome que tiene hambre. Corte rápido y que le dé de comer. Le quiero mostrarle por la parte de abajo que queda bien tostadito por todos lados. Bueno, aquí estamos para probar nuestro pastel de espinaca. Ahora lo hago así con la mano. Está caliente. Uy está todavía calientísimo, me estaba quemando. Todavía. Está muy caliente, pero está muy rico. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? El pastel. El pastel. Está muy rico. Está muy rico. Está muy sabroso. Les invito a que lo preparen. Es fácil de hacer. Muy rápido. Muy económico. Y pues nada. Así también les invito a que me regalen un like. Que compartan estos videos con sus amigos. En sus redes sociales. Para así llegar a más personas. Y como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo que pasan conmigo viendo mis videos. Deseándoles que tengan una semana maravillosa. Que Dios los bendiga y hasta en un próximo video. Chayito pues. Bye, Bye. Chus.